En este lugar, en la Escuela de la Trinchera, yo necesito profesor porque nosotros necesitamos profesor porque estamos perdiendo la clase del primer trimestre, ya nosotros perdimos la clase pero ahora en el segundo trimestre necesitamos de pronto ya profesor, nosotros necesitamos porque nosotros todos merecemos la educación, todos nosotros merecemos aprender al futuro nosotros tenemos que ser algo como profesor también nosotros necesitamos los profesores en este lugar todos los señores ministros tienen que mandar profesoras para nosotros en este lugar porque nosotros necesitamos la educación, muchas gracias